¿Quieres saber cómo esta chica pasó de este cabello a este espectacular cabello? Nuestra amiga viene por primera vez, tiene un tipo de cabello 4A y aplicamos queratina orgánica, Mildred se agarra en todo su cabello ella nos contó en la revisión previa, antes de la cita que ella en diciembre se había tinturado el cabello y se había hecho unas mechas con decoloración que no le gustó y se pintó el cabello después de negro nosotros le advertimos que la queratina le iba a disparar el tono y dijo que qué mejor para otra vez resaltar las mechas aplicamos queratina orgánica en todo su cabello lo dejamos en proceso de hidrólisis y planchamos muy bien mechón por mechón, mecha muy muy delgada recuerda que la queratina orgánica, Mildred se agarra instantánea así que hay que retirarla el mismo día aplicamos el tercer paso que es un sellante de cutícula espectacular y miren ustedes ya estamos secando su cabello con el secador a mano alzada miren ustedes el cabello totalmente liso, liso, liso el cliente estaba súper súper feliz recuerda que estamos ubicados en la ciudad de Valledupar aquí tenemos nuestra tienda física y nuestro centro de alisados pero también tenemos envíos a toda Colombia y servicio contra entrega contamos con la mejor asesoría vía WhatsApp con especializados en tricología y alisado para que obtengan los mejores beneficios de la queratina orgánica Mildred se agarra miren qué lujo de cabello el resultado es insuperable la clienta quedó súper contenta eso sí nos prometió que no se iba a aplicar ningún otro tinte e iba a hidratar mucho este cabello no se iba a aplicar ningún otro tinte